¡Aplausos! 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 ¡Bien! 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 ¡Aplausos! Una vez... ¿Qué tal hemos estado? ¡Bien! ¡Bien! ¡Mucho! ¿Qué tal hemos estado? Bueno, si os ha gustado, un aplauso más fuerte, porque le veremos todos los tiempos de lunes. Y vamos a poder destacar los ámbitos. Bueno, ahora vamos a coger todos los móviles y los bolas para apuntar a la dirección de nuestra Academia. A partir de tres años de edad, ya se puede apuntar la Academia. Está en la calle Son Roque, en Las Felicias, número 2628. Y en la calle María Clarés, Karatecón. Lo voy a repetir hacia acá. La calle Son Roque, número 2628. Felicia. La calle Son Roque, número 2628. En Caratecón, María Claré. Será hostia, ahí. Y ahora vamos a pasar a examinar a la gente. Pero antes de terminar la academia, yo quiero preguntar otra vez, señoras y señores. No hay que olvidar los alumnos. Los alumnos del único espacio para sus padres. Los alumnos del único espacio para sus padres. Los alumnos del único espacio para su padre. Son los alumnos del único espacio para su padre. Los alumnos del único espacio para su padre. Aquí tenemos... ¡Ibán, Ibán! ¡Ibán, Ibán! ¡Ibán, Ibán! ¡Ibán, Ibán! Es muy vincitucionista como nosotros, estamos... si no quieren comprar ahora, por eso venía al final, estamos aquí por aquí. Por eso estamos aquí, tenemos la secretaria, ¿vale? Para los alumnos también, hasta por aquí, a chamar de aula. Bueno, vamos a estar los examen, el examen de psicológico del grupo capaz. Vamos embora. Vamos a llevar para atrás... ¡ searchó de andalah! ¡No nos vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!